Hola, ¿cómo estás? Hoy te presento en este video una clase teórica para que sepas cómo se puede medir la masa y cómo puedes pesarla sin tener balanza. Acá en la mesa tengo cucharas medidoras. Las puedes conseguir en negocios especializados en repostería o también donde se venden insumos para cocineros o chefs. Vienen así por juego, por juego de cinco o seis cucharas, donde una de las medidas más conocidas es una tablespoon, que sería una cucharada. Eso es lo que significa. También, o sea, lo puedes conseguir así, escrito como en inglés, o también con una abreviación que es TBS. Acá es muy pequeñito, no se ve, por más que lo marqué, pero si lees y dice una, TBS es lo mismo que una cucharada. Luego, la siguiente medida puede ser media TBS o media tablespoon, que sería media cucharada. La siguiente es otra denominación que sería, no sé si lo pueden leer acá, TBS, que es una cucharadita de té. La siguiente sería media cucharadita y la última, un cuarto de cucharadita. Son muy pequeñas las últimas. Esto lo corro a un lado y con una balanza de precisión, yo la medí y una cucharada en la masa de porcelana fría, una cucharada completa y al ras, tiene 20 gramos de masa. Por ende y por lógica, media cucharada tiene 10 gramos. De esta manera es la forma de medir, bien al ras, 10 gramos. Y así, una cucharadita tiene 5 y las dos más pequeñas. Solo se pueden medir con balanzas de precisión que media cucharadita tiene aproximadamente entre 3 y 2,5 gramos. Y un cuarto de cucharadita de masa, que es muy muy pequeña, la porción tiene un gramo de masa. Acá no lo escribí porque es muy pequeño. Como verán, yo puse cinta de papel para poder escribir con una fibra indeleble. Entonces, tú puedes enumerar cuchara número 1, número 2, número 3 y saber cuántos gramos tiene cada cuchara. Así, cuando escuchen, se necesita 50 gramos para forrar o para hacer un cuerpo, pueden tomar dos medidas y una de esta. Entonces, la suma de toda la masa será de 50 gramos. También les puede servir para agilizar el saber cuánta masa necesitan para forrar una esfera. Recuerden que la esfera se puede forrar con media porción de masa del tamaño de la esfera. Y como verán, esta, la que es una cucharada, es la mitad de la esfera que es de 4 centímetros. Entonces, con una medida de una cuchara, pueden forrar perfectamente una esfera de 4 centímetros. Y así pueden hacer midiendo las esferas, introduciendo las esferas y viendo cuánto es la mitad de cada esfera. Así pueden medir y forrar exactamente con la cantidad que necesitan. Y así economizar mucha masa. Espero que este tip les sirva y sea de utilidad para economizar y agilizar el modelado en porcelana fría. Hasta la próxima.